Aniohase yo chingus como estan el dia de hoy yo soy Shiro de Shiro no Yume y bienvenidos a un nuevo video antes de empezar con el video quiero agradecerles a todas las personas que me mandaron mensajes por instagram por twitter y por facebook para saber si estaba yo bien como me habia ido con lo del terremoto si ustedes no saben el dia 7 de septiembre un fuerte sismo de 8.4 grados en la escala de Richter azoto a la parte sur de mexico y tambien se activo una alerta por tsunami hay muchos lugares de Oaxaca que quedaron totalmente desechos y mucha gente lo perdió todo aqui abajo en la caja de descripcion les voy a dejar algunos links para que chequen informacion por si ustedes quieren ayudar o por si quieren mandar viveres toda la informacion que les deje aqui abajo es oficial tengan por seguro que todo lo que envíen o donen les va a llegar a esta gente en varios lugares del estado de Oaxaca ya se instalaron centros de acopio en varios lugares de mexico tambien la universidad de guadalajara abrio varios centros de acopio para apoyar a las personas que lo perdieron todo tambien varios otros lugares del mundo se estan uniendo entonces si ustedes pueden ayudar neta hay muchas personas que lo perdieron todo lai de exo asistio a la revelacion de su estatua de cera en el museo de cera de beijin con esto lai se convierte en el primer integrante de exo en tener su estatua de cera y el tercero de sm entertainment durante la desvelacion de la figura el idol asistio luciendo un outfit similar al de su figura e incluso copio sus movimientos y poso de forma divertida con su doble mientras tanto la celebracion de los soba 2017 estan ya casi a la vuelta de la esquina y para eso los organizadores del evento han anunciado a los grupos de kpop que se presentaran en el show de la ceremonia el dia 20 de septiembre dentro de los artistas figuran nombres como wanna one, nct 127, dia, cosmic girl, sonamo, twice, red velvet, gifrien, btov, bap, monster x, ai li, dan hong young, tiara, mamamo y bixx se espera que en los proximos dias se confirmen otros invitados y grupos que estaran presentandose en el escenario principal luego del anuncio de la participacion de jona en la plataforma station el dia 8 de septiembre la integrante de girls generation revelo el video musical para su tema when the wind blown que es una balada acustica y melodica que refleja el sentimiento de una persona amada en el tema se destaca el tono particular de voz de la cantante jona participo en la escritura de la letra asi mismo se anuncio que esta cancion estaria disponible en una version china por otro lado SM Entertainment anuncio que su grupo estrella EXO participara en el programa de Park Jin Jung Party People las grabaciones seran el dia 11 de septiembre y se espera que este salga a finales de mes EXO participara en el programa como parte de las promociones de su album Repage la tematica de este programa es conversar de forma divertida con los invitados dejando de lado su vida como idols se informo tambien que EXO interpretara su tema actual de promoción asimismo TWICE estará haciendo su regreso muy pronto fue lo que su agencia anuncio recordemos que el grupo hizo su ultimo lanzamiento en mayo con Cygnal ahora despues de unos informes la agencia anuncio que TWICE habia estado en canada grabando su proximo video musical pero tambien confirmaron que aun no habian decidido las fechas de comeback se espera que en estos dias se puedan revelar las fechas hablando de TWICE en dias pasados el grupo se reunio con dos ex aprendices de la agencia cuando se reencontraron pudieron revivir viejos momentos la solista ayu ha anunciado el lanzamiento de su nuevo album Repage para ello la idol lanzo una imagen de adelanto a traves de facebook aqui en la pantalla les va a estar apareciendo el nombre del album porque esta bien dificil y no lo puedo pronunciar este es el titulo de su proximo lanzamiento que sera revelado el dia 22 de septiembre por cierto dia de mi cumpleaños anotenle por ahi se anuncio tambien que ayu interpretara por primera vez las canciones de su nuevo album durante su reunión de fans para celebrar su noveno aniversario asimismo el integrante Kim Kyu Jong de WS3001 se esta preparando ya para su lanzamiento en el mes de octubre esta vez el cantante regresa con un nuevo album en solitario llamado Playing the Nature Part 2 Forest y sera la continuacion de sus anteriores lanzamientos en formato de serie Los Asian Artists Awards regresan por segundo año consecutivo y se han anunciado ya para este 2017 el conductor del evento sera nuevamente el integrante de Super Junior Lee Tuk estos premios toman en cuenta los ratings basados en los datos de los fans del Hallyu en Asia, en el norte y sur de America y Europa para elegir a los ganadores Lee Jong Suk y Susie estan ya listos para dar comienzo con su historia de amor y es que cada vez esta mas cerca el estreno de While You Were Sleeping que drama que esta pareja estará protagonizando luego de revelar imágenes de adelanto a inicios de la semana ahora el staff del drama dio a conocer el primer video teaser de la historia mientras que tambien se reveló que este sera estrenado el dia 27 de septiembre en la franja horaria de miércoles y jueves por la noche The Ace V Ace el dia 9 de septiembre se informo que el grupo femenino de Kpop Gfriend habia sufrido un accidente automovilistico durante su traslado al Itcheon 2017 Kpop Concert el grupo se trasladaba hacia el lugar del evento y cerca del estadio Itcheon Moonhaak el auto en el que viajaban tuvo un accidente donde la parte delantera del vehiculo salio dañada mientras que las chicas y el staff resulto ileso pero fueron trasladados a un hospital cercano aun asi se anunció que la presentacion del grupo en el concierto no se suspenderia y tras ser valoradas en un hospital ellas podrian actuar el dia 8 de septiembre el actor Lee Jung se pudo reunir con sus fans mexicanos para celebrar una reunión de fans que estuvo repleta de seguidores que querian ver y convivir con el actor luego del terrible terremoto que azoto a varios estados de Mexico y de que la agencia del actor hiciera un par de modificaciones la reunión pudo llevarse a cabo el dia 7 de septiembre Mexico fue impactado por un terremoto de 8.4 grados en la escala de Richter mientras que al mismo tiempo se activo una alerta de tsunami en las costas del estado de Oaxaca durante el sismo el actor se encontraba ya en su hotel en Mexico y despues de la evacuacion y del protocolo de seguridad este se comunico con sus fans por instagram para saber si estaban todos bien y pues bueno chingus hasta aqui las noticias del dia de hoy espero y les hayan gustado la neta es que hay un chorro de noticias pero no iba a poner todas porque entonces este video si va a ser larguisimo pero si ustedes quieren enterarse de todo lo que esta sucediendo dentro del kpop aqui abajo les dejo todas mis redes sociales especialmente twitter porque por ahi comparto varias notas de las que les doy en los videos o varias otras notas que ya no entran en el video ahi se las estoy compartiendo entonces siganme en twitter para que ustedes se enteren de todo lo que esta sucediendo por cierto el instagram de sakuraoni ya cambio y ahora es de sakuraoni y mio y por ahi voy a estar subiendo varias cosas de kpop ya saben que la imagen del idol que el chisme del idol que de repente una parodia o cosas asi por ahi se los voy a estar subiendo tambien les dejo los links a todas mis redes sociales aqui abajo en la caja de descripcion tambien el link a mi segundo canal que es de vlogs de viajes y al canal que tengo sobre noticias de bts no olviden que si esta dentro de sus posibilidades ayudar a las personas que resultaron afectadas por el sismo pues bueno lo pueden hacer y pues nada nos vemos hasta el proximo video bye bye